¡Bienvenidos niños y niñas al Teatro de Tite Recicla! ¡El sureste juega y recicla! ¡No más contaminación! El sureste es sostenible, nada es imposible Si tú te lo propones reciclas a montones El sureste es sostenible, nada es imposible Si tú te lo propones reciclas a montones Tus tratos en la calle no los abandones Y el resto de residuos a los contenedores Si tienes mucho ingenio, si eres creativo Verás que los residuos están todos muy vivos Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Recicla del sureste Cueste lo que cueste Entra ya en acción Cueste lo que cueste Dice Recicla Recicla del sureste Entra ya en acción No más contaminación Sureste es sostenible, nada es imposible Si tú te lo propones reciclas a montones Sureste es sostenible, nada es imposible Si tú te lo propones reciclas a montones Sureste es sostenible Sureste es sostenible Sureste es sostenible Sureste es sostenible Sé fiel a los colores y nunca te equivocas Si todos reciclamos veremos resultados Reciclarnos una boda, reciclarnos un capricho Reciclar es necesario y yo ya te lo he dicho Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Recicla del sureste Entra ya en acción Cueste lo que cueste No más contaminación Cueste lo que cueste Recicla del sureste Entra ya en acción No más contaminación